¿A qué viniste? ¿Vos pensás que un estúpido botón... ...que bien se me pudo haber caído a mí cuando tuvimos esa contienda justa y masculina, ¿te acordás? ¿Vos pensás que un botón me va a incriminar a mí por un asesino? ¿Vos estás loco? ¿Vos te pensás que me vas a plantar un arma y me vas a mandar preso? ¿Plantar un arma? ¿Qué arma? No sé qué estás hablando. Que sé perfectamente que fuiste vos quien mató a Violeta. Me faltan pruebas y cuando lo compruebes te mato. No voy a esperar a que vaya a ser... Ah, no. Ah, no voy a matar. Ah, no voy a estar completamente mal de la cabeza. ¿Qué haces vos acá? Me dijo Melania que habías venido. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Te estoy preguntando a vos qué haces acá. ¿Qué hacen ustedes dos hablando? No, le estoy diciendo que él es el que mató a Violeta. Que vino acá, me plantó un arma, quien que vaya a preso. Eso. Sofí, te lo estoy diciendo de verdad. Este pibe es peligroso. Ah, yo no puedo. Vos estás escuchando los absurdos de todo. Sí, por favor, vámonos. Vámonos de acá. Vámonos de acá, Sofí, vámonos. Dios santo. Axel, igual yo ya me estaba yendo. Tranquilo. Sí. Llámame. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ah, me ibas a decir. No, no. Ah, bueno. Que todos tus días son así de divertidos. No sé, porque si no... Andate de acá. Pero te lo digo que, bueno... Chau. Sí, sí, señor, sí. Monterrey ya está bien y a la brevedad se va a reincorporar a la unidad. Por ahora estoy yo a cargo. Gracias, hasta luego. Chau. Diego, no. Tenés una llamada del secretario de seguridad. Quería saber si te... ¿Lo podés atender? Ah, sí. ¿Me hace el favor? Sí, lo ocupo yo. Y otra cosa, Poli, no me pases más llamados con el trabajo que tengo acá, es suficiente. Bueno, ok. Pará, pará. No te vayas. Ay. No, es algo personal esto. Sí. ¿Sabés algo de María? No. No. ¿Qué? Bueno, te mantenés cerca de ella. Necesita contención. Perdón, sí. ¿Sabés algo vos que no me estás diciendo más allá de la de Rosario? Porque no entiendo. No, no, no. Ah. No. Decí por nada. Va. No. Ah, igual. ¿Qué pasa? ¿Hm? Te traje las actualizaciones de los insumos. Ah, bueno, gracias. Y aprovecho, quería informar que mañana voy a ir a ver un Ustetra que me recomendó Joaquín. Así que... Ah, ¿sabés que yo te iba a decir que te atiendas con el médico de la familia? Bueno, no, si no te molesta prefiero decidirlo yo. Así que, no sé, si querés venir. Claro que sí. No tenés obligación, ¿eh? Puedes no... No, no es obligación. Quiero ir. Bueno, no quieras. ¿Ves a buscar pelea? ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, ¿para por todo lo blanco? ¿Sí, quién es? ¡Mereca! ¡Ay, Axel! ¡Suéltame! ¿Qué hacés? ¿Pero qué hacés? ¿Te das cuenta que tenés un problema en la cabeza? ¿Que me hacés así? ¿Cómo me vas a agarrar así? No, perdóname, es que yo pensé que... ¡Te bajás eso! Sí, pará. Pensé que era Joaquín. Pensé que era Joaquín. Ah, me quedé más tranquila si me recibís así. Es un pelo... Pero, ¿sás tarado, Axel? ¡No! ¿Querés que te den un vaso de agua? Me parece que estás nerviosa. Quiero un vaso de agua, por favor. Tengo que ir hasta la cocina. Bueno, estoy bien, tenés razón. Nada, hablemos y después tomo. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo ahí? ¿Qué edad son? ¿Las tres de la mañana? Sí, las tres. ¿Caminando sola por la calle? Sí, y con calzas engomadas. O sea, terrible. Pero bueno, nada, venía a hablar con vos porque no... No sé, ayer nos peleamos por teléfono y fue como muy agresivo. A mí no me gusta eso. No me gusta que me hables así, no me gusta hablarte así. Y llego y estás peleando de nuevo con Joaquín. O sea, no sé qué pensar, Axel. No tenés qué pensar. Pregunté a tu corazón a ver qué dices. Si vos de verdad pensás que yo la maté a Violeta, agarré la arma, pegáme un tiro porque no quiero vivir. No, no, no. ¿Cómo me dice una cosa así, Axel? No, no, no. Nada más no me da impresión agarrar eso, no. No, no. ¿Qué te dice tu corazón? No sé, me dijiste que lo escuché. Estoy tratando de escucharlo, espera. Sí, me dijo algo. ¿Me dijiste? Sí. ¿Sí? Sí. Lindo, lindo. Ahora sí, me van con cualquiera. Soy feliz. Buenísimo. Entonces voy a poder venir más seguido. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Traidora! ¡Abrí la puerta! ¡Te estoy diciendo, viejita! No, no estás tan escándalo, nene. Por favor, me estoy baneando. Sí, ya lo veo. ¿Te parece un escándalo? Vos sí hiciste un escándalo. ¿Sabés lo que vas a hacer? Me traumaste. Me traumaste. Vi una imagen terrible. Me desmayé por vos. Quiero saber cómo es la historia de esta que estás viviendo ahora. Besaste a una mujer que tiene pechos. No te besaste con un tipo con digotes o con barba como estoy acostumbrado. ¿Cuál es el escándalo? ¿Nunca viste a dos personas besándose? Sí, pero no a vos. No te vi nunca a vos besarte con una mujer. O sea, fue muy fuerte. Me quedé como traumado. Me quedé mal. ¿Qué sos? ¿Mamá? ¿Sos papá? Dame una explicación. Soy tu hijo. Ya estoy grano. No doy explicaciones a nadie, nene. ¿Ok? Le pido, por favor, que te calmes un poco. De última lo hablaré en terapia. No sé. Yo también puedo estar confundido. No sé qué pasó. Bueno, entonces, fíjate. Porque, viste, yo tenía una imagen... No sé, soñaba con una imagen tuya con Pasarili yendo para la iglesia y te veo con una mujer besándote, disfrutándola y es como que me confunde. ¿Qué te pasa? ¿Está sonando el teléfono? No, mamá, es el team. ¿Te das cuenta? Estás desvariando. Ah, abrí, por favor. Está bien. ¿Y si es ella, qué le digo? O sea, ¿qué le digo si es ella con la que te besaste? Hola, bienvenido a casa. Ah, ya es una cosa que no... Como si nada. Perfecto. Hola. Hola, qué lindo. Hola. Hola, ¿bien, Rosario? Bien, ¿vos? Bien, qué bueno verte, en serio. ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. ¿Vos estás bien? Yo estoy bien, pero vos estás bien, seguro. Yo estoy bien, sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Listo, listo, perfecto. Chicos, por favor, ¿qué pasó? Chicos, ¿saben algo de María? No, ¿no está en el departamento? No, se fue muy temprano y me levanté, fui a su cuarto, no hay nada, se llevó todo. ¿Toma estás el celular? Sí, pero lo tiene apagado. La verdad me preocupa muchísimo este tema. ¿A dónde va, mamá? Habla con el encargado. No, pero no podés salir así. Má, mami. Tengo dímpito. Vamos, 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 sí, porque eso es peligroso. No, pero no podés salir así. Vamos, María, tiende, joder. Pero, coño, ¿cómo me vas a cortar, tía? ¿Cómo me vas a cortar? Que no soy un parro andaluz, joder. Que no te voy a andar siguiendo mucho, María. Yo te lo aviso. Puedes contar conmigo para lo que sea. Siempre. ¿En serio? Sí, por supuesto. ¿Le puedo preguntar una cosa, entonces? Adelante. ¿Qué es el protocolo CEUS? ¿De dónde sacaste eso? No me conteste con otra pregunta. Le estoy preguntando porque sé que tiene que ver con mi papá y que usted sabe algo, seguro. Yo me tendría que haber dado por vencida con el tema de mi papá. Me hubiera hablado más de una angustia. Eh, no debe ser un tema fácil para vos. Es que no me puedo sacar de la cabeza lo que viene ese informe. Ex agente, traicionó a sus compañeros, se fue nunca más, nadie lo vio. Lo mismo que nos hizo a mi mamá y a mí. Al final no me resulta, Raro, porque es exactamente lo mismo. Lo que nos hizo a nosotras, les hizo... Bueno, no quiero ni pensar. Lo que nos pasó, nos hizo lo que somos. Nuestra vida está hecha de caricias, pero también de heridas. ¿Sabes lo que más bronca me da? Que pienso que mi papá podría haber sido un hombre como usted. Amable, cariñoso, valiente. Amable, cariñoso, valiente. ¡Aria! 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 Bueno, a ver si entendimos algo. ¿Cuál es el sujeto de la oración? ¿Y el novio? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí, por fin! ¡Vamos! Todavía marcado en rojo. Ahora, ¿cuál sería el predicado? Todo el resto es el predicado. ¡Sí! ¡Hace lucha! ¡Hace lucha! Bien, mamá, bien. Ahora, y con esto me voy. El objeto directo. Con otra palabra. ¡Sí! Y es en su casa. No hay sujeto que se resista. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pasarelli! ¿Quién te escribió eso? ¿Qué cosa? Nadie, nadie. Un profesor de la nocturna. Estábamos hinchando. ¿Qué mirá? No te metes. Una cosa primero. Primero. Un profesor no puede escribirle cosas a una alumna. Eso lo puedo denunciar ante la ley. ¿Sabés lo que yo puedo denunciar? Que te metés en mi vida, Pasarelli. ¡Vete a ti en tus cosas! ¿Qué estás mirando? ¿No sabes, Pasarelli? Todo bien, ¿viste? Pero nos estamos conociendo. Vos me das una mano con esto, te lo agradezco. En el alma te lo agradezco. Ok. Pero hasta ahí, soy grande, hago mi vida. Bueno, pensé que yo era tu jugada en esta vida que ya habías elegido. ¿Qué jugada? ¿Para vos no significó nada el beso que nos dimos acá? Sí, significó. ¿Sí? Significó. Sí. Bueno, entonces, hacedle caso a tus sentimientos. El cuerpo habla. Ese hormigueo que sentís en la pancita no es hambre, es amor. Amor. Es hambre, Pasarelli. No es hambre, es amor. Es hambre. Amor. ¿Sabés qué? No tengo más ganas de estudiar. Ni yo tampoco. Me sacaste la gana, porque estás ahí. Pi, pi, pi. No, no. Recreo. Sí, recreo. Nos tomamos un decreo. Recreo, un recreo largo. Sí. Me vas a comprar un helado de futija. ¿Qué? A ver, dirás, porque me parece una desubicación, como te portás con Joaquín. Ah, eh. Hola, Sofa. Hola. ¿Estás con quilombos? A vos te parece que yo no estoy con quilombos, Melania. ¿Dónde estás, Joaquín? Bueno, primero bajá. Sí, porque estás muy arriba. ¿Qué, Joaquín? Sí, Joaquín. Ah, salió. Si fue retemprano. ¿Pero cómo vas a dejar un botón tirado? ¿Te das cuenta que es el ABC del criminal? Bueno, paré un poco, Soria. No, pará nada. Lo que pasa es que vos sos un perejín. Sos un amateur. Eso es lo que pasa. ¿Para qué me metí con vos? No calmate un poco, eh. No calmate nada, querido. Calmate nada. ¿No te das cuenta? Vos sabés con quién estás tratando. Estás tratando con uno único. Son profesionales. No son compañeritos del colegio. Al tipo se le metió en la cabeza que vos mataste a Violeta y no va a parar a tundirte. Y tú hunden a vos y me hunden a mí. Pero no va a ser tan fácil. No te preocupes. ¿Pero cómo no va a ser tan fácil? Gil, si le dejas las cosas hervidas, te van a bajar la caña. Bueno, pará, pará, Soria. No, no. Te estás poniendo paranoico. Yo te puedo explicar. Nosotros tuvimos una pelea en su casa dos días antes. A ver, me sabía que me hubiera caído el botón ahí. Escuchame vos a mí. ¿Qué? Escuchame vos a mí. Yo sé con quién estoy tratando. Así que a partir de ahora las cosas se van a hacer como digo yo. ¿Me entendés? Ah, sí. Bueno, ¿y cómo decís vos que hay que hacer las cosas? ¿Qué hay que hacer? Ya te vas a enterar. Y te digo una cosa más. Una cagada más que te mandás y yo no te cubro, ¿eh? Yo te saco de esta, pero de otra más, no. Te suelto a la mano, ¿ok? Bueno, está bien. Bueno, andá, andá. Sí. Ya vas a tener noticias mías. Chao. Ahí. ¿Quién me manda? Hola, Carracido. ¿Cómo te va? Soria te habla. ¿Cómo anda el penal? Bueno, querido, escuchame una cosa. ¿Vos tenés algún infeliz o alguno de esos que andan jugados? Porque tengo que tapar un agujero. ¿Tenés? Bueno, Macanudo, ¿te lo paso a buscar en un rato? Mil gracias, querido. Chao, chao. Bueno, entonces, por favor, ¿tenés algún dato ubicado, quien sea? Pero llámame. Dale. Bueno, es en otro momento. Podemos hacer esas cosas ahora no. Te pido, por favor. Oíme, Passarelli no sabe nada del amigo de Passarelli tampoco. No puede ser. No sabe nada. Nadie. Hospitales, comisarías. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Dios, ¿por qué te fuiste, María? ¿Por qué? ¿A quién estás llamando? A María, de nuevo. Hugo, ¿me estás cargando o no te iba a atender? ¿Cómo no me va a atender? ¿Por qué? ¿No te va a atender? ¿Por qué? Es lógico que se fue por tu culpa, por el embarazo de Rosario. ¿Me estás cargando? No sabe lo que estás diciendo. No se fue por el bebé. ¿Y entonces para qué la vas a llamar? ¿Para ver si quiere ser la madrina del nene? Hugo, no se fue por el bebé. Se lo estoy diciendo en serio. Bueno, entonces dejá de hacer el misterioso. ¿Por qué se fue, si sabes? Por Monterrey. ¿Qué pasa con Monterrey ahora? María se enteró que Monterrey es su papá. ¿Me estás cargando? No. ¿Esta piba no para de recibir trompadas? No me tortures más, por favor, te lo pido. Bueno, hay que hablar con Alfredo. No. No, no, porque le juré a María que no iba a decir nada, que ya sabe. Y vos vas a cumplir con esa promesa también. Concentrémonos en encontrarla, güey. Dale, llamala vos. ¿Qué pasa? Good morning, good morning, I say good morning. Joder, tía, qué fuerza tienes. ¿Qué hago acá, ronco? Te me has sacado sangre. Te encontramos tirada en la calle y te levantamos. Sí, sí, seguro te voy a creer, dale. Pero es cierto, coño. No, no es cierto, decime qué hago acá. Es cierto, te había rodeado un carro y te levantamos con ronco y te trajimos para acá, que no sabíamos qué hacer. Pero si hubiera sabido que te pones tan mal, me hubiera despilado la cara, me hubiera cortado el pelo, me lo hubiera cambiado de color. Joder, ¿qué es lo que te pasa, María? Nada más pasa. Dale, en serio, ¿qué te pasa? No me pasa nada, ronco. No le preguntes así todo el tiempo. ¿Por qué me tratás así? Porque sí, porque sos ronco mi leche, porque no me gusta estar secuestrada, no me gusta que me hayas traído acá, secuestrada de los pelos, y no sé qué miércoles me habrás hecho porque me duele todo el cuerno. ¿Me puedes escuchar? Que yo no te he secuestrado, joder. Que yo no te he secuestrado y ronco tampoco. Es más, te estoy haciendo un pastel, pero si quieres irte, tienes la puerta ahí, María. Por supuesto que me voy a ir. Claro que me voy a ir para que me deje secuestrar. No entiendo por qué no te vas ahora. Sí, claro que me voy. Ahí tienes la puerta. Es lo que estoy haciendo, me estoy yendo. Pero andate, pero ¿sabés qué? No vuelvas nunca más. Es más, mandame una esquela cuando llegue, ¿está? ¿Qué te pasa ahora? Que no tengo a dónde ir. ¿Podés confiar en mí? Tengo hambre, falta mucho para el pastel ese. Debería estar, debería estar, ya. Igual me gustaría antes de comer que me digas qué te pasa. Me pasa que me di cuenta que no puedo confiar en nadie. Bueno, puede sonar raro, pero en mí sí. No creo, no soportaría otra traición. Palabra de dicha y bichano. Qué bueno. Porque ahora lo único que necesito es que alguien me abrace. No siento a la María. Seguramente se fue a Chacabuco. Puede ser, bueno, preguntemos la fortuna. A ver qué lo voy a llamar. No es necesario, no es necesario. Yo creo que tendríamos que llamar a la policía y preguntarle a ellos. Bueno, lo que hagamos, hagámoslo ya porque no quiero que se entere Monterrey. Está bien. ¿Qué haces acá, señor? Debería estar descansando. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero, señor, tendría que estar mínimamente una semana usted reposar. No sabiendo que hay una compañera desaparecida. Sí, fui yo. Porque quería hablar con María y le tuve que contar. Quería enterarme en el momento. ¿Cómo hicieron eso? ¿Qué averiguaron? Nada, revolvimos y hoy tierra y no encontramos nada, señor. Salud, salud, salud. ¿Cómo has sabado, Nix? Ronco, no tenemos tiempo para tus idioteses. Ay, Monterrey. Yo creo que tú eres una idiota si piensas que esto es una idiotez. Mario. Ronco, ¿le tocas un pelo? Rubi, 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 no te preocupes. Está muy bien conmigo. Te manda besos grandes. Bueno, ¿qué querés? Decínos ya. Nada, simplemente decirles que María está conmigo, que por cierto está muy bien. Y llevar tranquilidad a la casa porque seguro la deben estar buscando desesperadamente. Sí, estando con vos. Aquel que se ríe soy yo, ¿tá? María está muy enojada con ustedes. No los quiere ver ni en HD. No te atrevas a aprovecharte de su debilidad. Ay, Monterrey. No me vengas con clases de moral. María está mucho mejor conmigo que con ustedes, evidentemente. Así que no molesten, ¿tá? No molesten. Ay, chicos, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué Ronco dice que ella está enojada con nosotros? ¿Pero qué pasó? Nada, asuntos, asuntos personales. Quiero a María sana y salva ya. Y lejos de Ronco. Así que, a trabajar. Tome mi hombro, señor. Ah, gracias, querida. A trabajar, muchachos, a trabajar. No, sí, yo ya sé. Pero está bien, pero ya no les basta con... Yo entiendo todo lo que me decís, lo entiendo todo. Me ponen esta cosa en el tobillo, ahora me ponen un policía en la puerta. Ella es mucho. O sea, está bien, pero yo me quedo acá y si... Ya sé que sos abogado y que no soy... Sí, mago no sos, pero... Pero yo te... Dale, pero ponéle un cacho de onda y me telepata, porque... Sí, ya sé, los tiempos legales, ya los que los conozco y está todo bien, pero me quiero sacar, yo estoy acá encerrado. Ahí me están golpeando. Después te llamo. Pará, pará. ¿Qué quiere el policía ahora? Una piso. Hola, buen día. Yo soy Eusebia, del 17. ¿Del 1917? No, vengo a buscar mi gatito. Ayer se te lo dio a su sobrino. Ay, el gato. Que era un muchachito, es tan agradable. Se lo dio y no volvió a casa. Claro, claro. Y la verdad que lo extraño tanto a mi gato. Me imagino, me imagino. No sabía que era suyo el gato. Sí, sí, el 17, sí. Bien, claro, Eusebia, el 17. Por favor. Muy bueno. Yo ya te lo traigo. Ah, por favor. Dale, es una cosa... Bueno, yo te espero. Dale, dale, que lo extraño. Ya lo escucho. Aquí hay cosas para el centro. ¡Una locura! Sí, mi mamá no se abrigote. La verdad. La verdad que lo extraño. Eusebia. Escuchame. Estaba durmiendo, bigote. Cuando se despierten, yo te lo mando. Pero me lo llevas a casa del 17. Lo antes que puedas, por favor. Que tengas un buen día. Me voy. Hoy también. Ahora nos vamos al horno, bigote. María, ¿dónde estás? Por Dios, amiga mía. Me das muchísima lástima. Dios, ¿dónde estás? Debe estar en alguna parrilla comiendo. Seguramente en algún lugar. Algún panqueque. No para de comer. ¿Qué haces, agente Rubén? ¿Cómo andás, agente? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. No hace falta que me digas, agente Rubén. Ah, bueno. ¿Y cómo querés que te diga? No sé. Me dicen Rubén que no me gusta Rubén o piel de elefante. Ah, carajo. Los nombres de animales como código. Como tiburón, delfín y mojarrita. No, no, no. El único animal soy yo. Los demás no son animales. Ah, bueno. Si vos lo decís. No. ¿Y cómo anda todo el che? Bien. El dólar, viste, se mantuvo y... Ah, sí. Después estoy medio preocupado por María, que no hace nada. ¿Vos la viste, María? No, no la vi. ¿Por qué? Porque hace unas horas que no sé nada y tuve un problema con Diego. Es un problema que lleva ocho meses. Esperemos que cuando ve no me nazca una solución, ¿no? ¿Te gustó ese? Es bueno. Igual estamos preocupados, viste, porque no sabemos nada. Ah. Y no, pero es común. Mirá que a ella cuando se le vuelan los patos se manda a caminar. Camina y camina. Se iba de Chacabuco y te aparecía en el cochea. En Tandil se recorrió el país caminando. Bueno, Dios quiera que esté caminando. Entonces, disculpamos un segundo. Sí, sí, sí. Porque a veces... Puedo ponerle la firma. Yo si algo le estuviera pasando, lo sabría. Con ella tenemos como telesíntesis, viste. Yo sé exactamente. No sé, es como si los chanchos me lo contaran. Ella toma mate y yo escupo verde. Estamos conectados, definitivamente. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Escúchame, tuve un problema. Digamos, María tuvo un problema, la secuestraron. Así que me tengo que ir, ¿sabes? Estamos incomunicados. Pará, que voy con vos. No lo entiendo, te juro mamá que no lo entiendo. No puedo comprender cómo María, si bien es una de las peores junto conmigo, ronco la atrapó tan fácilmente. No lo puedo comprender. Y la agarró desconcentrada con la guardia baja. Seguramente fue eso. Si no, es imposible con esta nena. Sí, tenés razón. Sabés que debe ser que está muy enganchada con el tema del embarazo, viste, de Diego. Le pego mal eso. Es eso. ¿Estás bien vos? Sí, todo muy bien. Hola. Hola, Rubén. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, me vengo a hacer un café porque estoy retapada del laburo. Ay, qué divino. Gracias. Gracias. Bueno. Bueno, ¿cómo estás? Bien, súper. Sí, laburando mucho. Mirá, mirá vos. Pero tenés tiempo para café. Sí, bueno, si no. Pero, ay, qué divino. Mil gracias. Necesito hablar con vos a solas. ¿Sí? Bárbaro. Hable. No, nene, esa sola. No me pienso. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Bueno, ¿a qué cosa anda el médico? Sí, hacete el guerrero conmigo. No toques. No toques. No, quería hablar de lo que sucedió. Entiendo perfectamente. No, no, déjame. No, 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 pues dale. No, 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 décilo, por favor, dale. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Qué cosa? Lo que pasó. Sí, porque a mí realmente me sorprendió. Yo quedé como... Sí. Yo estoy más sorprendida porque pensé que tenías otro tipo de gustos y de repente... Dejémoslo. Sí, me da vergüenza, dale. Somos compañeros y nada más. Todo bien. Te puedo dejar porque tengo que hacer. Ay, sí, sí, dale. Permiso. Bárbaro. ¿Sí? Petra, sé yo. Escúchame. Hugo gusta muchísimo de mí. Qué fáciles son los hombres. Facilísimos. ¿Qué querés que haga? Tenés que desestabilizar a los únicos, derrumbarlos psicológicamente, bajar sus defensas para que hagan lo que vos les pidas, ¿entendés? Ajá. Si Hugo está muerto con vos, lo que tenés que hacer ahora es seducir a su mejor amigo. Seguro tiene un mejor amigo, ¿no? Su macho mascota es Rubén. Perfecto. Una vez que lo derrumbes con tus encantos, van a hacer por vos cualquier cosa que les pidas. Ah, otra cosa. Decime. No te enamores como la imbécil de tu hermana. Es una orden. María. Ey, María. Dios de nuevo que mis dientes no lo resistirían. No te voy a pegar, no te voy a pegar. ¿Dónde está el pastel ese, por favor? Estoy muerta de hambre. Mira, el pastel ha sucumbido porque se ha quemado un poquito, pero... te he preparado una comidita. Come on, come on, come on. Chécala, chécala, chécala. Come on, come on, come on, come on hiciste para hacer esto. O sea, compraste comida hecha. No, 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 por supuesto que no. Hice todo con mis eléctricas manos, ¿ok? Apuesto a que nunca comiste así con los comunes. No hables de los únicos, no quiero hablar de ellos. Ok, no hablemos más, no existen más. ¿Ok? Pasado fucking pisado. ¿Está? ¿Vamos a decir realmente qué es lo que pasa o no? No, hablemos de otro tema. Ok, otro tema. Escúchame, ronco. Tenemos que resolver todavía el temita de los diamantes. ¿De qué? El temita de los diamantes. No entiendo. Del robo de los diamantes. ¡Hosteper, se dio cuenta! ¿Pero por qué no hablas bien? Porque no... Pero ya me conoce ella. A ver, ¿cuántas veces te dije que no me molestes en este tipo de situaciones con negocios? No mires para otro lado y... No me bufes. ¿Cuántas veces te dije? Bueno, está bien, está bien. ¿Querés que te fría? ¿Te frío? No, con este calor. Bueno, entonces andá. Ronco, ¿por qué insistís con la criminalitud? María, yo no insisto con nada. Yo soy así y... Hacé un tipo de negocios. ¿Qué sé yo? Uno es como es. Sí, ¿por qué no haces otros negocios? Porque, ¿qué crees? ¿Me pongo a usar una? Sí, si tenés todo en regla. A ver, eh... Yo creo que por más que uno tape la esencia, en el fondo después salta. No te podés poner caretas por la vida. A la hora de la verdad, ¿sí o no? Sí. Entonces, yo soy como soy. Sí, uno es como es. Uno es como es. Y tiene que ver con la historia que tenés, con la familia, con lo que te tocó. No hablemos de la familia. Ok. ¿Qué estás? ¿Estás mal con tu familia? No quiero hablar de nada que tenga que ver con la familia. Quiero comer, servime la comida. ¿Tomamos un champán? No, servime la comida. Joder, bueno. No te pongas así, tía. Servime la comida. Ok. Servime la comida. Pero no vas a comer la mano, tía. Servime la comida. Ok. Y bueno. De las siete, ¿cuánto perdiste? ¿Cuatro vidas? Qué frío, ¿verdad? Qué frío. Qué frío, ¿verdad? Qué frío. ¿Qué haces con ese gato, Dulce? Es un gato amigo que me vino a visitar, como estoy solo, preso acá. Pero bueno. Vengo a hablar porque no puedo creer que pienses que Joaquín te puso el arma para culparte a vos. Me parece como ya demasiado. Ah, no. Es genial. Es genial. O sea, vos podés pensar que yo soy el asesino de Violeta y yo no puedo dudar de Joaquín. ¿Qué tiene que ver peras con bananas, Axel? ¿Qué me estás diciendo? No sé. ¿Qué vamos a hablar de? ¿Dulería ahora? No sé. Preguntale, pregúntale, bigote. Preguntale porque él tampoco entiende. A ver, dale, explícame. No, bueno, los gatos, Axel. Echeverry. ¿Sabés qué? Buenas noches. El botoncito que está ahí es el timbre. Tocás el timbre, pasás. Escuchá lo que te voy a decir. Sí. Está liberado. Sáquesela. ¿Cómo, cómo? Estoy liberado. El asesino confesó todo. Ya está. Tiene todo grabado el juez. No te creo nada. Te explico. Era un matón de Faragó que parece que ser que para inculparte a vos mató a Violeta. Un disparate, pues ya está. Así de fácil. Así de fácil es todo. ¡Ponete contento, Echeverry! ¡Estás libre! Tiene razón. Hacele caso a la señorita. A ver, vamos. ¿Te das cuenta que el juez no tiene nada que ver? Igual me alegra que te hayas sacado esa tobillera. Es mentira. Joaquín está arreglado con este tipo. Es mentira. Ah, sos... Ay, así no cambian más. Estamos en un callejón sin salida. No se preocupe, que la vamos a encontrar. Señor, hablé con Pasarelli. Me parece que cantó un ex colaborador de Ronco. Su guarida sería en Barracas. Vamos ya. Perfecto. No, no, no. Voy yo solo. Averiguame más cosas. ¿Qué está loco, señor? Se acaba de salir del hospital. No me van a convencer. ¿Qué pasa? ¿Venís o no? Por supuesto que sí. Bien. Hola. Hola, Diego. ¿Dónde estás? Te estoy esperando. Tenemos que ir a la obstetra. Sí, pero surgió algo. No voy a poder ir. Perdoname. Diego, ella eligió irse. Nadie lo obligó. No, está confundida. Ronco la secuestró. Y la quiero ir a buscar. Diego, por favor. Rosario, por favor, te lo pido. Entendeme. Anda vos. Después me contás, ¿vale? Suerte. Chao. Aplantada por María todo el tiempo. ¿Por qué no te vas de una vez? Ahora sí vamos. No. Tu lugar es al lado de Rosario. Tenés que cumplir con tu rol de padre. Con todo respeto, señor. Usted es el menos indicado para decirme eso. No te pases. Yo sé de lo que hablo. Tenés que estar al lado de Rosario. No la podés dejar así. No voy a abandonar la búsqueda. Cuanto antes vayamos a la guarida de Ronco, antes voy a estar con Rosario y mi hijo. Ah, gracias, Estelita. Gracias por avisar. Cualquier cosita te llamo, ¿sí? Te mando un cariño enorme. ¿Vos tenés idea de lo que pasó? No. ¿No? ¿Malas noticias? No sé, decime vos si son malas noticias. ¿Sabés quién irá? No. Era una compañera mía de la nocturna. ¿Y sabés lo que me comentó? No. ¿Qué te comentó? ¿No? ¿No sabés? No. ¿Viste el profesor, el de la cartita, el otro día? ¿El acosador? Bueno, como sea. Le hicieron M el auto. ¿Qué? Se me... Sí, le quemaron el gordini. ¡Le quemaron el gordini! Pero qué mal que estamos. ¿A dónde va a parar la sociedad? ¿Sabés qué? Si no feriese porque estuviste acá instalado en mi casa todo el día, Pasarelli, pensarías que vos tuviste algo que ver. Qué feo, ¿eh? Qué feo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Si yo tengo un problema con una persona, lo cito en un café, charlamos ahí y lo soluciono hombre a hombre. Porque yo tengo código y yo soy un hombre. ¡Un hombre! Bueno, basta. Veamos la pedí. No, ¿sabés qué? Voy a aprovechar este parate para ir a buscar algo para escabear. Dale, dale, como antes que había intervalos en las películas. ¿Me traes, por favor, unos pochoclos y unos nachos? Voy a traer lo que haya, Pasarelli. Bueno, dale. Si son pochoclos dulces. Facha, escúchame una cosa. Yo te dejo un escarmiento. Rayale un poquito el auto, no te dejes que se lo prenda fuego. Escúchame, escúchame. Él estaba ahí, lo vio todo. ¿Y estaba triste? Ay, no hubiese filmado. No, 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 me muero, me muero. ¿Sabés por qué? Porque con Daniel Alberto Pasarelli no se jode. Y menos con Melania, que va a ser la mujer de Pasarelli. Melania Pasarelli. Bueno, facha, otra vez. Qué materialista que estás. Después arreglamos el tema de la plata. Pasarelli, ¿me hablaste? Mira, me confundí el... No, no, estaba hablando con el control remoto para decirle que me espera un segundito que ya pongo play. ¿Qué es? ¿De nueva? Cheers. ¿Café? No. ¿Qué? No. ¿Un barbú? No, gracias. Oh, no quiere nada. No, no quiere nada, zurdo. Bueno, pero tengo que preguntar. Yo soy un caballero y ella, a pesar de ser única, es una dama. Y un delincuente sos también. Ah, pero qué prejuiciosa, ¿eh? Seguramente me trata así porque sabe que no tengo títulos secundarios. Pero si yo hubiera terminado el secundario y tuviera un título de delincuente, no me tratarías así, nena. No es por eso. Zurdo. ¿Qué pasa, Rosco? Voy a contar hasta dos. Y si seguís aquí, te voy a separar definitivamente de tus orejas. Uno. Ok, ok, ya entendí. Dos. Es buen tipo, ¿viste? Pero medio pesado. Sí, pero bueno. María, ¿qué puedo hacer para que esté mejor? No sé, un postre que tenga chocolate, que no sea solo fruta, porque siempre me pasaba cuando era chica que mi mamá, yo le decía, ¿qué hay de postre? Me decía, manzana, como re contenta. Y manzana me parece como que es una portería, que no es postre. ¿Entendés? Postre es cuando tiene chocolate o tiene crema o tiene cosas derritadas azúcares. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Se me ocurrió una idea increíble, más allá de que ahora lo mando al zurdo a tomar helado y vamos a nada. Eso, olvídate, pero... La música, la música cambia estados anímicos. ¿Sí? Sí, total. Vos sabés que cuando tengo que hacer algo muy importante, me pongo música y me genera como una cosa interna. Déjame, déjamelo porque ya sé cómo cambiarte el ánimo. Escucha. Camón, 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 camón. Camón, 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 camón. Camón. ¿Vos sabías que te gustaba la música tanto? Siempre. Bueno, cuando era más chico iba a recitales, iba al campo y los electrocutaba a todos y quedaba solo, bailando solo. Qué feo lo que ha sido. Eso es re de mala persona. ¿Pero cómo bailás? Está bueno. Señor, ¿ya llegaron al lugar? Llegando. Retomo el contacto en cuanto entremos. Perfecto, cambio y fuera. Tengo una pregunta que no es de trabajo. ¿Quién quiere saber todo bien con una chica nueva? Todo bien. Todo bien. Ah, así tipo, ¿todo bien o todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No entiendo. No, que me parece que está pasando algo, ¿entendés? Como medio raro. Yo tampoco lo entiendo, pero quería justamente que me expliques por qué. No hay nada que explicar. Es más, ni yo sé lo que está pasando. Ah, bueno, ve que está pasando algo, entonces. Oh, mi amor, yo también te extraño, Francesca, mucho. Bueno, sí, soy la nena de papá, pero no puedo ir ahora, tengo que atrapar a los malos. Y bueno, porque hay más malos todavía, por eso, aguantame, dale. Te amo mucho, bebé, mucho, mucho, ¿sí? Bueno. ¿Quién fue ese pedito? ¿Quién fue ese pedito? Bueno, te amo mucho. Cuídate. Chau, bebé. Qué divino. Estabas hablando con tu hija, ¿no? Con mi hija, mi vida, es todo. No sabés lo que es. Me puede, ¿viste? Es como que hablo con ella y, no sé, se me pasa todo. La amo mucho. Sí, se te ilumina la cara. ¿En serio? Sí. Es que de verdad, es lo más importante que tengo en la vida. Qué bueno. Discúlpame que te diga, pero cuando hablas con ella, no sé, pareces otro. No entiendo como otro. La verdad es que es la primera vez que me pasa algo así. No sé, nunca conocí a una mujer así. Así, como, como es, Brigitte. Su personalidad, su fuerza, su garra. Quizás encontré en mi compañía. Sí, otro, no sé, como más fresco, más dulce. Gracias. Más inteligente, cariñoso. Más allá de tu cuerpo, que es increíble cómo tenés esos bíceps. Esto es terrible, ¿viste? Me estoy matando, me estoy metiendo todo pecho y bíceps, nada más, viste, para crecer en la parte, digamos. Estás haciendo mucho resultado del gimnasio. Sí, bueno, vos también sos muy linda. Ay, ¿en serio te parezco linda? Sí, sí. Y además sos una persona como muy especial, tenés como un corazón gigante. Y yo nunca me equivoco con esas cosas, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. No, no puede ser, ¿no? Como no podés vos, acordaste. Disculpame, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no? Porque vos jugabas, ¿te acordabas que para el otro equipo que te usaban los...? Ay. Disculpame, soy hombre, nena. Mirá, yo no di explicaciones la primera vez que me atrajo un hombre. Tampoco tengo que dar explicaciones si me llegué a traer una mujer. Abramos un poquito la cabeza. No, bueno, está bien, no me des explicación. No te pido explicaciones, mínimamente una cuestión de amistad. Te digo, pasó algo. Pasó algo, lo dejamos ahí. Dijimos, bueno, vemos, quizás progresa, qué sé yo. Pero, perdón, ¿no estás yendo un poco rápido, me parece? ¿No? Qué rápido. Yo también tengo mis cosas. Tengo sentimientos. Basta de ser la tía, de estar escuchando y que no me pase absolutamente nada a mí. Pero no pensás un poquito en mí también. Esta relación quizás progresa, ¿quién te dice? Ah, estás en el horno, Hugo. Oíme una cosa. Voy a hacer un tecito, ¿te sigue gustando el té? No, quiero café, doble. Bien fuerte. Ah, sí, té, también. Tenebra, ¿no? Ah, estás cargando, entonces. O sea, que... Igual te lo dije, pero no por nada especial, no es que tenga una intención con vos. Te lo dije de amigos porque me parece... Todo bien, todo bien. Yo también tengo intenciones con vos, no te preocupes. Pero yo... ¿Qué haces? No, ¿qué haces? No, no, no. ¿Vos me estás cargando, Rubén? ¿Vos me estás cargando? ¿Pero qué es eso? ¡Esa ya se abalanzó! No, chicos... Por Dios, explícale lo que pasó. Bueno, explícásela a él que es a mí, yo no soy ni amiga tuya. ¡Se ha abusado! No. Mamá, te lo pido, por favor. Yo te voy a explicar lo que... Nena, a mí no me tienes que explicar. No, 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 que te lo expliquen, no te confundas. Chicos, ya están grandes. Mamá, abusó de mí, te lo pido, por favor, explícale. Fue un malentendido, gordo. ¡Mamá! ¿Cómo, gordo? ¡Mamá! Chicos, fue un malentendido. ¿Qué está haciendo usted acá? Vengo a ver a mi Levi. No tengo invitación, supongo que voy a tener que molerlo a Zapalo. Supongo que yo tampoco tengo invitación, ¿no? ¡Quieto! Ahí está. Andá por María. Yo me cago en los ojos. Andá, andá, te digo. Dale, corre. Yo voy a posarlo. Voy a por acá. ¡Muy, hijo! ¡Imponente, está! Decime, ¿dónde la tenés a María? Ahora te llamo. Bravo, Rubier. ¿Cómo me encontraste? Vos mismo lo dijiste, Diego Rubier. ¿Dónde la tenés? No, a ver, yo no la tengo. Ella está aquí porque quiere, ¿tá? ¿Por qué me viste cara de pastel? Decime, ¿dónde la tenés? Te lo pregunto por tercera y última vez. Acá estoy. María. Hola, mi amor. Hola. Monterrey está afuera. Monterrey, pida refuerzo. Pide un patrullero. Ok, mientras esperamos el patrullero nos vamos para afuera con Monterrey. No, no, me voy. Me voy a quedar acá. ¿Qué? Me voy a quedar acá. Quédate acá, lo tengo. María. ¿Usted no tendría que estar en el hospital? Sí, pero vine a buscarte. No podía dejarte en manos de ese delincuente. Con ustedes no estoy mejor que acá. No entiendo. ¿Elegí quedarte con Ronco? Ronco dice las cosas de frente. Y no se avergüenza de lo que es. Pero, María. Yo no aguanto más. Necesito alejarme. María, entendeme. Yo les expliqué. Les avisé. Esto no es fácil. El código está para que no sucedan estas cosas. El embarazo de Rosario no puede hacer que nos abandones. Yo te necesito. Por favor, no te vayas. No te vayas, por favor. Yo no quiero dejarlo. Lo que pasa es que... Usted es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Pero hicimos todo mal. Hicimos unas cosas malas. Ojalá hubiese sido de otra manera. Pero juntos lo vamos a resolver. Por favor, quédate. Toma una decisión. No voy a volver a los únicos. Uno menos. Los monologuistas asesinados actuaron últimamente en un decadente club del abasto. The Good Time Show se llama el lugar. ¿Eh? ¿Investigaste a los propietarios? Sí, están limpios. Bueno, supongo que nos vamos a tener que infiltrar. Exactamente. Hoy hay función. ¿Ya Poli va a gestionar identidades falsas? Ellos son un dúo excepcional. Ellos son, con un fuerte aplauso, Ortega y Gasset. ¡Orte! ¡Orte! ¡Date un ruto! ¿Cuántos zafiros llegaron? Bien, bien. Imponente. Impon... No, matalos. No, no pasa nada. Matalos. Ahí en el galpón. Seguro. Con un besito. Chao. ¿Cómo le va, Gasset? ¿Qué cuenta? Gasset, a usted le hablo. ¿Cómo le va? Bien, bien, Ortega. Muy bien. Bien, bien. ¿Qué? ¿Muy bien? Sí. No, no me voy a quedar porque me tengo que ir, Ronco. Te agradezco mucho que me hayas tratado bien, pero me quiero... Bueno, lamentablemente no te vas a poder ir, ¿está? Al menos tan fácil no te vas a poder ir. ¿Por qué? Por esto. Señor, Ronco tenía razón. Es una XW6... ...tanguanesa. ¿La podés desactivar? Estoy intentando. Por favor, da que la otra te dice. Da que... Yo le voy a pedir a todos los que no estén trabajando con la bomba. Por favor, desalo con el lugar. Ok. Tene tranquilo. Ya lo vi. Están volando, María. Vamos a ver los fuegos artificiales a la ventana. Chiste.